Los lanzamientos de mis últimos cuatro lanzamientos los he hecho desde aquí. Bueno, y los lanzamientos que has hecho desde acá, ¿suenan allá? Sí, afortunadamente, es que yo siento que cuando tú estás fuera de tu país, te prestan como más atención en el tuyo propio. ¿Por qué? Sí, 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 lo preguntamos en la tertulia siempre, siempre, ¿qué pasa? Pues que no pegamos aquí, tenemos que ir a pegar a México, a Venezuela. ¿Qué pasa que Pedro Arroyo, que pasa que Jean Collazo, Willy González, Maelo Ruiz, ¿qué pasa con esos artistas que hay en Puerto Rico? No pasa nada con ellos. No pasa nada, que tanto talento hay en Venezuela. Hoy por hoy, en Puerto Rico sí, pues se están tomando en cuenta los artistas de allá, en la radio, los artistas de la salsa romántica, le prestaban menos atención todavía que a los salseros clásicos de siempre, pero ha comenzado como una ola bien chévere. Por eso yo siento que la salsa ni se ha muerto, ni está muerta, ni morirá, ni muchísimo menos. Pero es un momento, pues, ¿cómo lo llamamos? Es el momento épico, pues, como para decir, no, la salsa no va a morir, estamos de frente, vamos a pegar lo que saquemos. Claro, claro. Podemos impulso. Hace falta, hace falta mucho apoyo, obviamente, para las nuevas propuestas. Ahí llegamos, siempre llegamos al mismo lugar. Hace falta mucho apoyo para las nuevas propuestas. Tertulia, y eso yo lo tengo aquí, siempre. ¿Qué tiene que hacer un artista para sacar un tema, pegar y quedarse, sostenerse? Eso, eso, vos lo dijiste en una tertulia y yo digo, sí, ¿qué pasa? Esa pregunta no, no, no... No hemos tenido una respuesta. Pero es que esa pregunta es difícil, porque esa pregunta va a depender de la receptividad que tenga el público con esa canción. Y para que el público pueda percibir el tema, tiene que haber difusión de ese trabajo. Lo que pasa es que, ve, los DJs culpan al público que no le gustan las cosas nuevas o que no se abren a escuchar cosas nuevas. El público dice, no, pero es que si el DJ no me lo pone, yo no lo escucho. Ah, pero entonces tú también investigas, siga a un artista. O sea, si tiene un tema pegado, oye, déjame ver qué más tiene este señor por ahí, investiguemos. Y de pronto te gusta otra canción y se la comparte a tu amigo y tu amigo le gusta y se la pasa a aquel. Y a lo mejor aquel tiene un contacto en una radio o en un sitio que pueda funcionar. Yo digo, yo digo, Octavo, que eso vale más que los 3 millones. Eso es una cadena, pero muchísimo más. Eso vale más que los 3 millones.